... ...cuando se hizo el concurso de transporte de viajeros urbanos... ...había un compromiso de un número de viajeros mínimo... ...por parte de la empresa adjudicataria... ...se ha tenido que modificar ese compromiso de viajeros... ...saben que ahora mismo la situación por la que está atravesando Linares... ...no es la misma situación de hace unos años... ...cuando se licitó este proyecto y ganó el concurso la empresa Ruiz... ...y evidentemente pues ha tenido que hacer que la comisión... ...modifique ese compromiso de viajeros... ...porque si no estaríamos penalizando a la empresa... ...aún más de lo que ya está penalizando la propia situación económica... ...por la que estamos atravesando... ...evidentemente ha bajado también el número de viajeros en el servicio... ...no por la propia gestión del servicio... ...sino por la situación económica en la que estamos... ...y por eso ha sido la modificación de ese compromiso anual... ...no, ahora mismo la comisión lo que ha determinado... ...que durante tres años esa penalización se queda en suspenso... ...que serían los ejercicios 2012, 2013 y 2014... ...y en 2015 se volvería a retomar el compromiso... ...el número de viajeros que estaba en torno a un millón de viajeros anuales.